Y esto va para la gente de Cipuleti, Cinco Saltos, El Chañar y todo el Alto Valle La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente había llegado, yo también estaba ahí Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se alcanzaba a mi querer Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino, al que nunca imaginó Por un momento tuve toda la ilusión, de que yo en aquel anillo le entregaba el corazón Por un momento tuve toda la ilusión, de que yo en aquel anillo le entregaba el corazón La salida en la iglesia en galanada, cuando estaba ya casada, la mujer que yo adoré Entre filas de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, fuera siempre muy feliz Pero resulta que ella nunca imaginaba, encontrarme cara a cara, y no supo qué decir Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Y para vos, Pepe y el aguante Y el saludo para la gente de Flotier y Sevillosa La salida de la iglesia en galanada, cuando estaba ya casada La mujer que yo adoré Entre filas de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, fuera siempre muy feliz Pero resulta que ella nunca imaginaba, encontrarme cara a cara, y no supo qué decir Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí